Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este, su canal, Bajo el Manto de María Santísima. Hoy, martes de la quinta semana de Pascua, vamos a invocar la santa presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Santo Espíritu, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven Paráclito, ven Fuerza de lo Alto. Ven, Espíritu Santo, que te necesito, que te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a cada familia, a cada hogar, a cada corazón, Espíritu Santo, en esta mañana. Ven, ven habitar en nosotros, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, a utilizarnos. Mira, somos siervos inútiles, Espíritu Santo, úsanos como te plazca, como tú quieras, Espíritu de Dios. Ven y habita en nuestra vida, Espíritu Santo. Ven y llena todo nuestro ser de tu santa presencia, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, clama al Espíritu Santo, ahí donde te encuentras. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, haz nueva todas las cosas, Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza, invitación a la alabanza divina. Con el Salmo 94 Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con campos. Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno ¡Alegría! Alegría, alegría, alegría. La muerte en huida ya va malherida. Los sepulcros se quedan desiertos. Decida los muertos. Renace la vida, y la muerte ya va de vencida. Quien le lloró muerto, lo encontró en el huerto. Hortelano de rosas y olivos, decida los vivos. Viole jardinero, quien le viera colgar del madero. Las puertas selladas, hoy son derribadas. En el cielo se canta victoria. Gritadle a la gloria, que hoy son asaltadas por el hombre, sus muchas moradas. Amén. Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orde y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. Aleluya. Cántico tomado de Tobías, capítulo 13, versículos del 1 al 10a. Dios castiga y salva. Ensalzad al Rey del cielo, y alegraos de su grandeza. Aleluya. Bendito sea Dios, que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Dios, proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones, por donde estáis dispersados. Si volvéis a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a vosotros, y no os ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Rey del cielo, y alegraos de su grandeza. Aleluya. Salmo 32 Himno al poder y a la providencia de Dios La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de diez cuerdas. Cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Ni por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya. Lectura breve. Tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13. Versículos del 30 al 33. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Durante muchos días, se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos que la promesa que Dios hizo a nuestros padres, nos la ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. La paz os dejo, aleluya. Mi paz os doy, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz os dejo, aleluya. Mi paz os doy, aleluya. Preces, alabemos a Cristo, que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle, concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Oh Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste al universo entero, conviértenos en testigo del Dios viviente. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal, y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros, mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Defensor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Señor, te seguimos presentando tu iglesia, la iglesia católica, al Papa Francisco y sus intenciones, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, a todos los seminaristas, religiosos y religiosas, a todos los misioneros. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te seguimos presentando a las familias del mundo entero, a todas las familias, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces lo que necesitan. Llénalas de tu amor, de tu paz, que en la familia reine la paz, reine el amor, y reines tú, Señor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección por todos los enfermos, en especial aquellos que han pedido oración, para que tengan misericordia de cada uno de ellos, conforte a sus familiares y conforte a cada enfermo, cada persona que está padeciendo una enfermedad y que se acaba de enterar o que ya tiene tiempo padeciéndola y sufre de dolor, sufre de dolor, de angustia, porque no tiene los medicamentos, quizá no tiene quien le atienda, quien le ayude, y sufre mucho dolor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te presento en especial a aquellos enfermos que están postrados en una cama que no pueden moverse por sí solos, que no se valen por sí solos, que ya están en la última etapa de su vida, están agonizando, ya los médicos no han dado más esperanza. Señor, te lo presento a cada enfermo, cada envejeciente que está sufriendo ese dolor de estar solo, quizá en una cama, de estar solo en una habitación de un hospital. Ten misericordia, Señor. Acompáñalos, renuévalos, Señor. Llénalos de tu paz, Señor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección por todas las mujeres embarazadas para que puedan llegar al feliz término de su embarazo y también por todas aquellas mujeres parejas que anhelan tener ese bebé y no han podido. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Seguimos presentando la salud del Padre Elvin de los Santos, su ministerio, la salud de todos los sacerdotes, Señor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te presento el retiro que vamos a tener en el mes de septiembre para que seas tú que obres en este retiro, Señor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección por la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecam. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Te presento también a cada suscriptor de este canal para que tú lo bendigas, lo restaure, lo renueve, lo llenes de tu paz, de tu Santo Espíritu, Señor. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. También te quiero presentar a todos aquellos que han sido operados en el día de hoy. Te presento a Ángel Rafael para que él pueda recuperarse pronto de esa operación que le hicieron. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final. Señor, tú que en la resurrección de Jesucristo nos has engendrado de nuevo para que renaciéramos a una vida eterna, fortifica la fe de tu pueblo y afianza su esperanza, a fin de que nunca dudemos que llegará a realizarse lo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta oración de la mañana. Que Dios les bendiga, les guarde y proteja. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. ¡Gracias!